hola a todos y a todas mi nombre es damiani y en el día de hoy les vengo a traer un nuevo vídeo vintage espero que éste salga bien y que no me den una de cal y una de arena como dijo mi amigazo power pack así que bueno pasamos al unboxing me mandaron esta caja gigante para una sainz sega estará muy bien protegida o tendrá un regalito yo creo que está muy bien protegida y nada más así que nada pasamos al unboxing muchachos ahora ponemos la caja que tan perfecta vino en un lugar seguro y sin problemas ahora que tenemos los guantes de látex pasamos a la abertura de la figura este espero que no me la hayan colado como la otra lo que sí muy bien protegida mucho papel mucho papel de burbujitas una de las cosas las cuales se agradece mucho mucho muchísimo tengo miedo de abrir esta figura porque ya me han garcado una vez pero cuál es la diferencia la diferencia es que esta figura no la pague 75 euros esta figura sin shipping la pague 180 euros gente si esta figura me viene mal ustedes van a poder ver en vivo como yo me tiro del balcón este bueno abrimos cuidadosamente 1987 made in japan bandai original este es ayoria de leo muchachos este es mi signo ahora dime cómo ves este plasma relámpago que yo voy a disparar con todas mis fuerzas por eso la quise comprar es uno de mis personajes de oro favoritos este viene con el cupón muy importante para mí viene con el cupón o sea que la caja está en perfecto estado muchachos tengo tengo bastante bastante cuiki no quiero ni siquiera mirar viene sin el plástico protector ya mostraré esto no estoy mirando se lo juro está a voy a pasar a mirar muchachos bueno bueno bastante bastante bien creo que es un repintado a no no pareciera ser un repintado que tiene un par de marquitas tiene como si fuese un par de marquitas la verdad pero bastante bien se tiene bastante bien la figura muy bien las sombreras me encanta cómo están las sombreras si esto no es un repintado pega en el palo y que está muy bien no pareciera ser un repintado vinieron en perfecto estado en las sombreras miren acá la diadema lo único bueno la constelación para armar la constelación de leo esta ya también esta ya tiene un par de un par de un par de marquitas así como se pueden ver acá arriba pero muchachos estamos hablando de una figura del año 87 todo está bien protegido me acaba de mandar esto que es muy importante que es para los pies este perfecto llegó el momento de la verdad el momento de la verdad cuál es el momento en el cual nosotros levantamos la figura y verificamos muchachos muy importante la figura se muestra si es original mirando la parte de abajo del pie la voy a mirar yo primero no primero lo van a mirar ustedes a ver más o menos creo que muchachos es original gracias a dios es original acá lo tienen a yoria de leo la verdad estoy muy pero muy muy contento con la figura así que nada vemos la figura acá perfecta la movilidad todo no lo quiero mover mucho porque ustedes ya saben yo ya hablé en el otro vídeo de lo que le pasó a thor no tengo ganas de que me pase a mí tampoco pero la movilidad está bastante bien está un poquito duraznito este pero bueno estas figuras nosotros jugábamos con de las chicos no o sea yo no voy a jugar con esto solamente la voy a exponer y nada más así que nada perfecta la figura muchachos estoy muy contento con la compra que hice safé 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 en esta en esta cisa fe así que nada muchachos ahora lo voy a armar y venimos en un momento también la figura me vino con esto muchachos las instrucciones en japonés muy lindas a ver pero bueno esta es la magia muchachos miren lo que es esto esto se hacía para enviar los cuponcitos acá tienen los caballeros de bronce los tres de acero y un par de dorados miren lo que es esto espectacular miren cómo están recreado con las mochilas atrás y ustedes mandando se podían llevar lo que son las mochilas con las armaduras mochilas cajas como quieren llamar yo ya me olvidé conferencia pero la verdad que una locura no entiendo nada de lo que dice bien no entiendo absolutamente nada yo sé leer un poquito de giragana pero acá está combinado con kanji con un montón de cosas que la verdad que pasó así que nada ahora sí ahora sí vamos a ver cómo está la figura completa y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado porque a mi la verdad que me encantó y esta vez que vino original me pone muy contento. Así que nada muchachos, si les gustó, suscríbanse, es completamente gratis. Denle like al video y compártanlo con algún amigo que también le guste Saint Seiya. Abajo en la caja de comentarios van a poder ver un link en donde los va a llevar a mi grupo de Facebook. Es un grupo en el cual van a poder compartir lo que ustedes quieran que sea del mundo geek, freaky, seas creador de contenido o no. Sos bienvenido para mostrarnos lo que quieras de la temática geek, freaky, obviamente. Así que bueno muchachos, nos vemos en el próximo video. Adiós.